Ya pon la rola Ahí está ¿Sí está grabando? Sí, está grabando Está grabando Pon una rola de calidad y cantidad Le chifamos Le chifamos Súbele No, así es, güey, están locos Me gusta más cuando te muevas Que cuando llegas Me gusta ser Como yo he sido Contigo ¿Cómo dices? Yo te respeto Te doy tu lugar Tú me das menos Y cada vez más Menos me das Menos me das Quiero saber Quiero entender Te voy a gustar Pero te voy a dejar de verte Es muy probable Que se termine Lo que empezó No eras quien eras En su principio Eras mejor Y es que hablas De no sé qué De no sé qué Dime por qué Si yo te he dado lo mejor Calidad y cantidad de amor Calidad y cantidad de amor Y es que nunca vas a poder Dejar de ser Mala conmigo Y tengo que desaparecer Él así reclamó Tiene razón Y la convicción Esta pinche relación De mierda Pero canta Estoy cantando con mi camiseta Y es que hablas De no sé quién De no sé qué Dime por qué Si yo te he dado lo mejor Calidad y cantidad de amor Calidad y cantidad de amor Y es que nunca vas a poder Dejar de ser Mala conmigo Y tengo que desaparecer Menos y reclamas Y la conclusión Es que te falta Corazón Calidad y cantidad de amor Calidad y cantidad de amor Para decir Qué pedo con esos pillos Qué pedo contigo Sí o no No manches Eche perro Lo bueno que ya Ya acabé de cantar Porque el mundo Están marihuanas Es una cumbia ¿Esta? No Cancerero ¡Gracias!